Hemos jugado entre basuras e ilusiones, miedo y la necesidad De escribir torcido, de amar al revés Robando noches, buscando entre lo prohibido Sabores intensos, notas perdidas, viejo blues de una tormenta Niña, dame la mano, ha llegado el momento de quemar Bilbao Prender fuego al silencio, decir que no y empezamos de nuevo Niña, dame la mano, ha llegado el momento de quemar Bilbao Prender fuego al silencio, decir que no y empezamos de nuevo Darle fuego a Bilbao Darle fuego a Bilbao Darle fuego a Bilbao Darle fuego a Bilbao Calles camisadas, ceñidas de aburrimiento, idiotas de lujo Me acido las uñas, desviando a mi esquina Golpero una guitarra y olvido que tengo los zapatos sucios Cierro los ojos, sé que estáis aquí Niña, dame la mano, ha llegado el momento de quemar Bilbao Prender fuego al silencio, decir que no y empezamos de nuevo Niña, dame la mano, ha llegado el momento de quemar Bilbao Prender fuego al silencio, decir que no y empezamos de nuevo Darle fuego a Bilbao Darle fuego a Bilbao Darle fuego a Bilbao Darle fuego a Bilbao Gracias por ver el video.